Pero veamos qué más pasó. Anoche ya te tengo aquí tu copita de agua, fíjate. A ver. Para que te hidrates y veamos juntos esta fiesta que ya se siente. Mañana y pasado se celebra el Día de Muertos y pues inauguraron la mega ofrenda. Y les quedó increíble, ¿verdad? Ya encendieron la iluminación. ¿Quieres verle? A ver, sí, me siento contigo. Sí, sí podemos, sí. A ver, a ver qué onda. Ahí está. ¡Wow! Este espectáculo. Y por supuesto hay ofrendas en prácticamente todas las plazas públicas del país. Esta por lo menos se queda hasta el 3 de noviembre. Para aquellos que puedan acudir a disfrutarla. Hasta en la imagen televisión tenemos una. Oye, pero ¿sabes qué hubiera estado rico hoy? ¿Qué hubiera estado rico? Un champurrado, ¿no? Así como con un tamalito. No, producción. Oye, pues, mochense. Perfecto, aquí está. ¿Te echas una guajolota conmigo? Por favor, bienvenida a mi cadera, la guajolota.